Música Ay Dios, que me pases tú a mí, Jesucristo, que yo hice Ya es el tercer hombre que me deja parar en el altar Santa de las tiendas difíciles, por favor, ayúdame Ay, ¿y tú existes? Obvio que sí Bueno, no me imaginabas tan... Tan bella, tan elegante, tan perfecta Más santa, diría yo, pero... No te actualizas, por eso los hombres te dejan al pie del altar Tienes que estar a la altura de los últimos tiempos Y eso solo lo logras siendo una chica Made in Michael's Medi Surgery Una chica... Michael... ¿Qué? Michael's Medi Surgery Lo que es igual, una mamacita así toda regia, fabulosa como yo Tú me estás queriendo decir que mi solución es... No estoy tratando de decirte Estoy diciendo que la solución para ti, esos problemas es Michael's Medi Surgery La clínica número uno de toda la nación Parece que los hombres te dejan en el altar Porque tienes ese cuerpo como un embudo Espérate, pero no te vayas Ay... Llévate de lo que yo te digo Comencemos con aumento de senos Una lipo con transferencia Porque aquí no hay nada Y por último, un tratamiento de dispor Para esas arrugas Uy... Por algo soy Santa Trina De las causas difíciles Aló, Michael's Medi Aló, Michael's Medi